Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a desenterrar las polémicas más candentes del momento. Desde la controvertida apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, con una parodia de La Última Cena, que ha levantado ampollas entre los cristianos, hasta el impactante caso del surfero brasileño Joao Chianka, obligado a borrar la imagen de Jesús de su tabla de surf, o enfrentarse a la descalificación. ¿Podemos hablar de una guerra contra la fe en los deportes y eventos internacionales? Vamos a descubrirlo. Además de las críticas a la representación de La Última Cena, otro controversial elemento de la ceremonia fue la inclusión de un jinete sobre un caballo metálico recorriendo el río Cena. Thomas Jolie explicó que el caballo representaba la reencarnación de Secuana, la diosa del río Cena y símbolo de resistencia. Esta representación ha sido interpretada por algunos como un intento de reavivar el paganismo en Europa, al mismo tiempo que se burlaba del cristianismo. Este jinete y la parodia de La Última Cena han dejado una profunda sensación de ofensa y dolor en la comunidad cristiana. Como creyentes, es importante recordar versículos que nos fortalezcan en estos momentos. Por ejemplo, en Mateo 24, 9 se nos advierte, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. También en Romanos 12, 2 se nos insta a no conformarnos a este siglo, sino a renovar nuestra mente y discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Uno de los aspectos más llamativos de esta controversia es la inclusión de una diosa pagana en una ceremonia internacional. La diosa Secuana, representada a través del jinete y su caballo metálico, simboliza algo más profundo que una simple pieza artística. Secuana, conocida en tiempos antiguos por sus asociaciones con el río Cena y la sanación, representa una evocación de antiguos rituales paganos. La Biblia nos advierte sobre la idolatría y el sincretismo. Por ejemplo, en Éxodo 20, 3, 5, Dios declara, No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Los creyentes se sienten inquietos al ver cómo estos antiguos conceptos paganos resurgen en la cultura moderna, bajo el disfraz de la libertad artística. Algo que ha llamado la atención en medio de esta controversia es la situación del surfista brasileño Joao Chianka, quien fue confrontado con un claro doble estándar respecto a las expresiones religiosas. Durante una competencia, se le ordenó retirar una imagen de Jesús de su tabla de surf, bajo la amenaza de descalificación. Esta situación expone una hipocresía flagrante. Mientras que en la ceremonia de apertura se permitió una parodia tan ofensiva para los cristianos, a Joao Chianka se le negó la libertad de expresar su fe personal. Este caso refuerza la percepción de que existe un trato diferenciado y quizás discriminatorio hacia las expresiones del cristianismo en eventos internacionales. Esto nos lleva a cuestionar por qué se permite la burla y se censura el respeto. Muchos otros atletas comenzaron a manifestar sus creencias de manera más abierta a raíz de la controversia en la ceremonia de apertura. Un notable ejemplo es el tenista Novak Djokovic, quien ha decidido asegurarse de que su collar de cruz ortodoxa sea visible en todos sus partidos para demostrar su orgullo por su fe. Durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, se presentó un sketch que parodió la célebre pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. En esta representación, el lugar de Jesús y sus apóstoles fue ocupado por drag queens, una modelo transgénero y un cantante desnudo maquillado como Dioniso, el dios griego del vino, junto a un niño. Esta recreación de una de las escenas más sagradas del cristianismo ha desatado una ola de indignación y fuertes críticas en la comunidad cristiana. Matteo Salvini, viceprimer ministro italiano, calificó la representación como insultante y sórdida, destacando que abrir los Juegos Olímpicos con un insulto a miles de millones de cristianos fue un pésimo comienzo. La Iglesia Católica de Francia también lamentó lo sucedido, subrayando la falta de respeto hacia los sentimientos religiosos de muchos. Pero no solo la Iglesia Católica se ha manifestado. Pastores de diversas denominaciones cristianas por todo el mundo han usado las redes sociales para expresar su consternación. Tony Stanget, presidente de los Juegos de París 2024, defendió la ceremonia afirmando que no buscaban ofender, sino promover la tolerancia y la diversidad. Según Stanget, la intención era lanzar un mensaje comprometido y reflexivo. Sin embargo, este propósito declarado no ha justificado el dolor y la indignación experimentados por muchos cristianos. Andes Camps, portavoz de París 2024, reiteró que la intención no era faltar al respeto a ningún grupo religioso y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos. There was never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Jolie really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday. And looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are, of course, really, really sorry. El director artístico de París 2024, Thomas Jolie, también expresó su sorpresa ante las críticas, defendiendo la ceremonia como un acto de inclusión más que de subversión. Según Jolie, Francia es un país libre con libertad artística y de expresión. Y su intención era celebrar la diversidad y la inclusión. No ridiculizar ni ofender. Mi voluntad no es de ser subversivo, ni de me moque, ni de choque. Mi voluntad es simplemente de decir que nosotros somos este gran «Nú», y que hier soir, eran ideas republicanas, eran ideas de inclusión, eran ideas de bienveillance, de generosidad. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a la mayoría de los cristianos. Muchos ven estas disculpas como insuficientes, dado el profundo desagrado que causó la parodia de la última cena. La indignación se amplió con la inclusión de drag queens y otras representaciones que se consideran ofensivas para los valores cristianos. El Comité Olímpico Internacional también tomó nota de la polémica y agradeció la aclaración del comité organizador, reiterando que la intención siempre fue celebrar la comunidad y la tolerancia. A pesar de todo, las explicaciones no han logrado aplacar la indignación. Los líderes religiosos de todo el mundo condenaron la parodia de la última cena, calificándola de burla grosera al cristianismo. El obispo Robert Barron, de Minnesota, cuestionó si se habrían atrevido a parodiar el Islam de manera similar. Según Barron, esto demuestra una doble moral en la sociedad secularista postmoderna, que parece tener al cristianismo como su principal objetivo de burla. Francia sintió, evidentemente, que al intentar poner su mejor pie cultural adelante, lo correcto es burlarse de esto. Un momento muy central en el cristianismo donde Jesús, en su última cena, da su cuerpo y sangre en anticipación a la cruz. ¿Sabes? Una pregunta ¿qué haría? Todos sabemos la respuesta. ¿Se habrían atrevido a burlarse del Islam de una manera similar? ¿Acaso alguna vez se habrían atrevido a burlarse de una escena del Corán de esta manera tan grosera y pública? Como digo, todos sabemos la respuesta a eso. Creo que, amigos, lo interesante aquí es esta sociedad profundamente secularista y postmoderna. ¿Sabe quién es su enemigo? Lo están nombrando. Y debemos creerles. Nos están diciendo quiénes son. Debemos creerles. Pero además, nosotros los cristianos, nosotros los católicos, no debemos ser tímidos. Debemos resistir. Debemos hacer que se escuche nuestra voz. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos debería ser un momento de unidad y celebración deportiva, no de división ni de ofensas religiosas. Este evento ha puesto de manifiesto una tensión creciente entre los valores tradicionales y la agenda secular moderna. ¿Estamos presenciando un alejamiento institucional de los valores cristianos en el ámbito internacional? Nos preguntamos si la libertad de expresión y la creatividad artística justifican la ofensa a las creencias religiosas de millones. ¿Acaso se habría permitido una representación similar si hubiese sido dirigida a otra religión? Mientras reflexionamos sobre estos hechos, es crucial mantener viva nuestra fe y recordar que, a pesar de las persecuciones y las burlas, Jesús nos ha prometido estar con nosotros. En Juan 16, 33 dijo, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este tipo de eventos nos hacen cuestionar cómo debería responder la comunidad cristiana. Robert Barron instó a los creyentes a no ser pasivos. Los cristianos no deben ser tímidos, debemos resistir, debemos hacer oír nuestras voces, afirmó. Este llamado a la acción no es nuevo. Desde épocas bíblicas, hemos visto cómo los seguidores de Jesús defendieron su fe frente a la adversidad. Esta situación también nos hace reflexionar sobre el papel que juegan los medios y las grandes organizaciones en la perpetuación de ciertos mensajes y agendas. En lugar de ser un evento neutral que promueve la unidad a través del deporte, la Ceremonia de Apertura de París 2024 ha sido vista como un vehículo para impulsar ciertas ideologías. El énfasis en la diversidad y la inclusión no debería ser a costa de la desconsideración hacia las creencias profundamente arraigadas de miles de millones en todo el mundo. La respuesta de los pastores y líderes cristianos en redes sociales ha sido contundente. Muchísimos pastores han expresado su desaprobación y han llamado a la comunidad cristiana a permanecer firme en sus convicciones. Destacan la falta de respeto y la provocación que esto representa. A la luz de Mateo 5, 11-2. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La polémica también pone de relieve la tensión entre los valores tradicionales y las tendencias actuales de la sociedad secular. La descripción del evento y las declaraciones de los organizadores muestran una desconexión entre su visión de inclusión y el impacto real que sus acciones tienen en la comunidad cristiana. Francia, conocida por su fervor hacia la libertad de expresión y el arte, ha utilizado esta ceremonia de manera que muchos consideran irrespetuosa y provocativa. Sin embargo, la defensa de la libertad artística no debe ser una excusa para faltar al respeto a las creencias religiosas de miles de millones de personas. El incidente de París 2024 debería servirnos de recordatorio sobre la importancia de mantenerse vigilantes y activos en la defensa de nuestra fe. Cuando las instituciones culturales y deportivas atraviesan la línea del respeto hacia la ofensa, debemos recordar que nuestra respuesta debe ser firme, pero también llena de gracia y amor, reflejando el carácter de Jesús. La Biblia nos exhorta a actuar con sabiduría y discernimiento. En Colosenses 4, 5-6, Pablo nos instruye. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, nuestra reacción debe ser siempre un testimonio de nuestra fe, mostrando el amor y respeto que deseamos recibir. Concluyendo, este evento en los Juegos Olímpicos subraya una creciente tensión cultural y una llamada a los cristianos para que continúen defendiendo su fe de manera activa y respetuosa. Las disculpas de los organizadores no han logrado apaciguar el dolor y la indignación causados. Este suceso nos recuerda la importancia de estar siempre alerta y preparados para defender nuestras creencias. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Crees que las disculpas de los organizadores fueron suficientes? ¿Cómo crees que deberíamos responder como comunidad cristiana a estas provocaciones? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Recordad las palabras de Jesús en Mateo 10.16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestra misión es clara, defender nuestra fe con sabiduría y mansedumbre, permaneciendo firmes en nuestras convicciones y siempre mostrando el amor de Jesús sin importar las circunstancias. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si encuentras valor en este contenido, no olvides suscribirte y compartir este vídeo para que más personas puedan unirse a esta conversación. Hasta la próxima.